Hola amigos de YouTube, RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco acerca de un problema que estamos presentando los usuarios de Xiaomi. En este caso vamos a tener como referencia un Xiaomi Redmi 9 versión global con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y es en el hecho que la SD sigue presentando algunos inconvenientes. Algunos usuarios me han escrito mucho sobre los problemas que se les presenta con su SD a la hora de almacenar. En este caso, por ejemplo, mi versión que tiene, ya les muestro acá, un MIUI 12.5.6.0 estable, me muestra más opciones que algunos usuarios que me han escrito. Por ejemplo, mi tarjeta SD tengo la opción de desmontarla, formatearla y tener ajustes de almacenamiento. A algunos no les está apareciendo esa opción. En mi caso, me aparece esa opción. Pero sí he tenido problemas a la hora de querer ingresar archivos grandes desde mi teléfono hasta la SD. Muchas veces me dice de que falló el procedimiento o el procedimiento no se pudo completar. ¿Qué tengo que hacer normalmente? Tengo que desmontar la SD, así como lo estoy haciendo ahora, y montar la SD. Aquí la vuelvo y la monto y eso soluciona el problema que a veces me pasa. No tengo que reiniciarlo, pero el problema con algunos usuarios es que no tienen esa opción y tienen que reiniciar el teléfono. Y es un proceso muy, pero muy largo. Algo que ha ayudado a algunos, y también en mi caso me ha ayudado, fue formatear la tarjeta SD en formato lento en una computadora, luego introducirla al teléfono y volverla a formatear en el teléfono para que tome los archivos nuevamente y comenzar a guardar. Ahora, normalmente utilizo aquí en ajustes, en mi teléfono, ajustes de almacenamiento para que en la SD, por ejemplo, noten, no se guarde absolutamente nada en la SD. Por ejemplo, galería interno, temas externos, únicamente los temas están externos, cámara, almacenamiento interno. ¿Por qué dejé, por ejemplo, la cámara en almacenamiento interno? Porque estaba haciendo videos o tomando fotos y cuando los iba a revisar no estaban, no se grababan en la SD por este problema. Es un problema que está presentando el MIUI, entonces esperemos que pronto pueda ser solucionado con nuevas versiones y nuevas actualizaciones. Mientras tanto, sigue los pasos que te dejé. Saca la SD, formateala lentamente en una computadora y luego vuelves y la formateas en el teléfono que ayuda un poco. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte estos videos con amigos y familiares. Recuerda además que tenemos listas de reproducción de más de 600 videos que te ayudan a hacerlo tú mismo en casa. RSC ¡Gracias por ver el video!